El sufrimiento, camino de santidad. Reflexionemos sobre la tercera bienaventuranza y el impacto que tiene en nuestro ser. Si la transformamos en testimonio de vida, convirtiéndonos en la imagen de amor y misericordia que refleje a Cristo en todo nuestro actuar. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo, Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo capítulo 5 versículo 5 Llorar implica sufrimiento. Generalmente se llora porque se sufre, y el sufrimiento es algo que repela al ser humano normal. El mundo nos vende una imagen de felicidad opuesta a lo que realmente sucede en nuestras vidas. Y siguiendo ese espejismo es que huimos de las situaciones que son más difíciles. Aun cuando eso signifique abandonar a una esposa o esposo porque le han detectado una enfermedad grave. Aunque conlleve romper un hogar porque uno de los cónyuges se ha quedado sin trabajo. Aunque nos impulsa a abortar un hijo porque se le ha diagnosticado alguna enfermedad congénita o malformación. Eso es lo que el Papa Francisco ha llamado la mundanidad espiritual. Que nos impulsa a mirar hacia otra parte. A salir corriendo cuando hay problemas. Cuando hay una enfermedad. Cuando hay sufrimiento o dolor en la familia. O a nuestro alrededor. El mundo no quiere llorar. Pero Jesús nos propone no el sufrimiento. Pero si la voluntad de aceptarlo si nos toca. Como una de las formas para alcanzar la felicidad que Él nos propone. Jesús nos propone una vida con cruces. Con cargas. Con situaciones adversas. Pero también nos propone que Él nos ayudará a cargarlas. A enfrentarlas. Él nos ha dicho. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados. Y yo os daré descanso. Mateo capítulo 11 versículo 28. Las personas que aceptan su realidad la enfrentan y se dejan traspasar por el dolor. Y lloran desde la sencillez y la humildad de sus corazones. Son capaces de tocar las profundidades de la vida. Y de ser auténticamente felices. Nos dice el Papa Francisco. Y es así que reciben esa fuerza. Esa gracia sobrenatural da atreverse a compartir y enfrentar el dolor ajeno. O su propio dolor. Sin necesidad de huir de las situaciones dolorosas. Se convierten en auténticos guerreros del amor. Analicemos nuestra capacidad y sensibilidad para el dolor. Entendiendo que el aprender a manejar el dolor propio o ajeno nos irá preparando en la escuela de la santidad. ¿Cómo reacciono ante el dolor del otro o mi propio dolor? ¿Con frecuencia rehuyo al dolor? ¿Sé llevar mis cruces en paz? Si de verdad queremos alcanzar la santidad, es imprescindible que evaluemos nuestra actitud frente al dolor y al sufrimiento. Porque saber llorar con los demás, esto es santidad. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he cruzado, sin fuerzas he cruzado. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he cruzado. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he cruzado.